y nada, campos, señores pasate, pasate por la gráfica y malísimo, vamos a destapar el equipo de cambio que se realiza el despeque se acaba todo y el despeque se acaba todo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡China, Trabajalista! ¡China, Trabajalista! ¡Gracias por participar! ¡Adiós! ¡Qué líder, que no se quedó afuera! ¡Y esta... la afición continuada que no puede creer que Chiva no tuvo a lontar esta noche ¡Cuán solo gol!